La oportunidad que viene el próximo sábado, a ver cuándo ya supiste lo que es ganar un torneo junto con tu hermano, en el caso Blue Panther Junior. Ahora con Cachorro, ¿cómo se sienten en esta gran oportunidad del sábado? Pues yo me siento muy contento una vez más poder subir al ring junto con mi hermano y en esta oportunidad que tenemos para ganar el campeonato de parejas de la arena coliseo, creo que es algo muy importante. Ese cinturón ya estuvo aquí, pero qué más que ahora tengamos esta oportunidad y llevar a mi sangre de pareja en este torneo. En fechas recientes los campeonatos han tenido mucho más peso en el Consejo Mundial de Lucha Libre y seguramente esto les puede dar más presencia en la arena coliseo. Sí, definitivamente los campeonatos han tomado un mayor valor al que ya lo tenían. En este caso sería, si mal no estoy, el primer campeonato conjunto de las joyas laguneras, de los divinos laguneros por los que van a llevar. En su momento ya ganaron mis hermanos la Copa de Inastillas. Mi hermano Dark ganó el campeonato de la coliseo, pero creo que sería una cereza en el pastel poder tener un campeonato en familia. ¿Qué significa lo individual la arena coliseo para nuestro pueblo humano? No, es una emoción totalmente diferente. Tengo muchísimas experiencias en la arena coliseo. En algún momento las platiqué en el semestre del informe, que yo cuando estaba muy chiquito, justo en la entrada donde están los baños de mujeres, ahí yo estaba esperando a todos los luchadores. Yo no sabía quién era quién ni nada. Yo nomás llevaba mi libretita y era luchador que había pasado, luchador que temblando, y casi casi a punto de llanto, pedir un autógrafo. Esa emoción es totalmente diferente a lo que pude haber vivido en otras arenas. Entonces, realmente la arena coliseo emocionalmente para mí vale muchísimo. Y creo que sería el lugar perfecto para coronarnos ese día. Señores, desde el año 2000 está esta nueva era del campeonato de parejas de la arena coliseo. Ustedes serían, en el caso de coronarse, los novenos campeones. ¿Qué les hace sentir esto, sobre todo porque es un área tradicional de mucho prestigio y donde los reinantes han sido luchadores promesas del Consejo Mundial? Pues es algo muy importante para nosotros. Como lo dices, estos campeonatos no tienen mucha historia, pero creo que en el momento en el que lo tuve junto con Guerrero Maya, estos campeonatos tomaron más auge, se conocieron más a nivel mundial. Fuimos los primeros en exponerlos en Japón y fuera de México. Ahora quiero volverlo a repetir, pero con mi hermano. Y creo que el poder hacerlo, el poder coronarnos en la arena coliseo, como dices, yo creo que es la primera arena que nosotros conocimos desde chiquitos. Y pues ahora tener ese campeonato, ser los novenos, creo que sería algo muy bueno para nuestras carreras. Cacho, ¿qué opinas de esto? Pues volvamos a lo mismo. Han sido, son campeonatos totalmente de tradición. Yo creo que absolutamente todos hemos tenido vivencias diferentes en la arena coliseo. Sabemos que la arena coliseo representa, si bien la lucha libre, pero representa otra forma totalmente diferente de ver la lucha libre. O sea, inclusive para nosotros causa una emoción diferente, ya que la forma de embudo hace tener a la gente... Yo puedo estar parado en el centro del rinc y voltear a ver a la gente y literal puedo ver la cara, cara, cara con la gente de gradas. Cosa que tal vez aquí en la arena México, que será la décima fila, es lo que puedo lograr ver. Entonces, es una emoción diferente poder disfrutar, ver la gesticulación de la gente, ver el grito del aficionado y poder escucharlo a esta distancia. Entonces, ya llegaron la emoción, ya los nervios y sus campeonatos van a ser de nosotros. ¿Cuál va a ser la estrategia a seguir para esta tarde de sábado? ¿Con qué técnica van a utilizar? ¿Van a salir con un estilo más a base de lona, más técnicos? Pues, ahorita hemos estado entrenando juntos, hemos, como siempre, siempre entrenamos juntos, ¿no? Pero ahora hemos redoblado esfuerzos y hemos implementado otras acciones, ¿no? Dentro del rinc, pero también hay que ver a los rivales. No podemos, como es un torneo, es un torneo de ocho parejas, no puedes utilizar, a lo mejor nosotros podemos utilizar la fuerza contra los depredadores que están un poco más delgados, un poquito más chaparritos, pero no podemos utilizar esa misma estrategia contra una cuma, contra un espanto, ¿no? Entonces, primero hay que fortalecernos, estar bien coordinados, que es lo primordial para este tipo de torneos. Y, pues, ahora sí que en el momento de saber, nuestros rivales, poder tener, no sé, cinco minutos para formar una estrategia y ver de qué forma vamos a trabajar, ¿no? Como te digo, no se le puede trabajar igual a los poblanos, porque tienen otra forma de luchar que a los depredadores, o a un guerrero maya no le puedes trabajar a la lona, porque sabes que él tiene más conocimientos, entonces tenemos que ver a qué rivales nos vamos a enfrentar y dependiendo de eso, ya poder formular una estrategia y tratar de llevarnos esos campeonatos por encima de los que nos toque trabajar. Cachorro, ¿en algún momento hiciste pareja con tu papá en torno de la Gran Alternativa y demás? Ahora estar con tu hermano, con Dark Panther, ¿te da más tranquilidad al hacer pareja así con tu hermano en este tipo de torneo? ¿No hay tanta presión, por así decirlo, cuando estabas hablando de tu papá? No, yo creo que la presión es la misma. La cuestión, ya sea trabajar con mi hermano Dark, trabajar con mi hermano Blue o con trabajar con mi papá, la presión es la misma porque creo que ellos son un nivel más arriba que yo. Entonces, yo soy el que tengo que adaptarme a su nivel. Ellos van a trabajar a su ritmo, yo soy el que me tengo que adaptar. Si yo me quedo, ahí fuiste. Entonces, es una emoción y una presión diferente. Pero creo que es padre porque, a fin de cuentas, tengo que disfrutar tanto a mi papá, tengo que disfrutar a mis hermanos. Y pues nada, disfrutar ese día. ¿Cuál es la virtud de esta dupla? ¿Cuál es la virtud para enfrentar este campeonato de parejas? Que somos familia. Es la única pareja, si mal no estoy, es la única pareja que realmente es una familia. Las demás parejas, sí, la habla negra está comprenetrada, pero a más no poder se conoce muchísimo. Pero yo creo que Dark y yo, con tan solo una mirada o un movimiento, ya nos conocemos perfectamente. Señores, hay una circunstancia interesante. Dentro de los participantes está una pareja, como lo es Homme Bala Jr. y también lo es Robert, que se ganaron a pulso la oportunidad de ser los estelaristas de la arena coliseo. ¿Ustedes consideran que ellos son los rivales a vencer por el derecho que tienen de ser las figuras de la coliseo? Pues mira, ganaron un torneo, pero el ganar el torneo no te asegura nada. Sí, así que yo creo que los rivales a vencer son las otras siete parejas, porque a cualquiera le puedes ver virtudes y le puedes ver defectos. Como decíamos, Acuma y El Espanto están teniendo mucho arropo de la gente dentro de la arena coliseo, igual que Robin y El Hombre Bala. Los depredadores están teniendo mucha conexión con la gente. El guerrero maya y el esfinge va con toda la emoción, acaba de ser campeón, y el guerrero maya tiene todo el colmillo. Así que los poblanos yo creo que también se quieren comer el mundo a mordiscos, y creo que nosotros tenemos que controlar eso, somos tal vez el caballo negro de esta competencia, porque todos están teniendo mucho auge, mucho arropo de la gente, y creo que nosotros con nuestro trabajo vamos a demostrarle a la gente que no somos los menos favoritos. ¿En caso de llegar a obtener el campeonato, ¿qué significaría ser campeón dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre? Definitivamente cumplir un sueño. Ese sueño a lo mejor, ya sea el campeonato de forma individual o de forma grupo, definitivamente sería cumplir ese sueño del niño que venía a jugar o que andaba caminando en estas casillas. Sería definitivamente ese, cumplir ese sueño, decir, tal vez no estoy logrando al 100% lo que yo quiero, pero vamos con el camino. Pues, como lo comentaba, ya ese campeonato lo obtuve hace unos años, creo que es volver a retomar ese gran nivel que tenía, el nivel que teníamos en años anteriores, antes de la pandemia, volver a retomarlos y con ellos tener la confianza y creo que el empuje de la gente para poder crecer más y tal vez ir por unos nacionales y tal vez ir por los mundiales, ¿por qué no? Creo que este podría ser un parteaguas para esta dupla y pues crecer, y el campeonato, ya sea individual o en tercias o parejas, es algo importante para la carrera y el currículum de un luchador. ¿Se han acercado con su padre para recibir algún tipo de consejo? Sí, mi papá siempre nos está aconsejando y siempre está atrás de nosotros que tenemos que ir a entrenar, que tenemos que entrenar, es algo que siempre nos dice y siempre nos está carredeando a que nos vayamos al gimnasio, nos habla por teléfono y nos dice que tenemos que estar a las 12, a las 11, en el horario que se pueda, pero siempre estar entrenando y que calmemos los nervios que tenemos, que aprendamos a controlarlos y poco a poco nos va dando consejos conforme va pasando el tiempo. A lo mejor ahorita nos da consejos de entrenar, a lo mejor un día antes nos va a decir otro tipo de consejos, que descansemos, que estemos calmados, que en vez de ir a entrenar como lo estamos haciendo, vayamos a comer, a platicar, a congeniar un poco más como hermanos, no sé, a lo mejor hay otro tipo de consejos que en esos días más cercanos puedan surgir. Y sí, tal cual, en mi caso 24 a 7 lo veo, entonces cada plática, cada comentario, cada lo que sea, de verdad que le aprendes muchísimo a ese tipo de personas, tal vez nunca se va a poder comparar 43 años de experiencia con 15, 10 los que tengamos, entonces yo creo que cada plática hay que aprenderle absolutamente todo lo que podamos, para poder el sábado, por ejemplo, que es la gran oportunidad que estamos buscando, toda esa experiencia que él ya tuvo, no la transmita, y poderla poner en práctica. lo dice Entraña, un gran legado a cuestas, ¿cómo ha sido el tener que hacer un estilo propio para obviamente dejar a un lado las comparaciones? Sobre todo, pues yo creo que eso ha sido difícil, pero para todos los luchadores, el hecho de que las comparaciones siempre van a existir, nada más que con el trabajo, con el tiempo, y arriba de ahí se demuestra si eres igual, si eres diferente, si tienes un estilo propio, y creo que eso es algo de lo que nos ha caracterizado a todos los divinos laguneros, tenemos un estilo propio, no somos iguales ni al volador, ni al místico, ni al último guerrero, ni ni siquiera somos iguales a Blue Panther, creo que cada uno de nosotros hemos tratado de marcar un estilo muy, muy peculiar, que hasta la fecha la gente no sabe si somos rudos, si queremos ser técnicos, si somos técnicos, o queremos ser rudos, por el mismo hecho de que la gente ya está encasillando, o eres rudo, o eres técnico, porque si eres técnico, te tienes que parecer al volador, si no, entonces no eres técnico, o del otro lado, si eres rudo, te tienes que parecer al último guerrero, y si no, entonces no eres rudo, y eso es lo que estamos tratando de hacer entender a la gente con nuestro estilo, nuestro estilo es diferente, por eso es que no encajamos ni con los rudos, ni con los técnicos, así que eso nos ha creado un acercamiento mayor con la gente, porque la misma gente que viene a la Arena México se da cuenta de eso, y creo que cada vez que nos hemos presentado, siempre, siempre, ya sea los divinos laguneros en tercia, ya sea el cachorro solo, ya sea el blue panther solo, ya sea el panther solo, ya sea el blue panther solo, siempre la gente nos arropa muy bien. ¿Ustedes tienen algo en común? La máscara de cachorro lagunero está en su sangre, y como bien lo decías, este puede ser también un punto de quiebre, porque son distintos, aunque tienen el mismo origen, ¿cómo ven esta situación? Yo al ver la máscara, me remonto a todos esos tiempos donde yo la porté, y creo que es algo muy bonito, el hecho de que ese diseño, ese nombre, esté tomando fuerza otra vez, es algo que a mí me gustaba, es algo que yo lo vivía, ahora como Dark Panther, este diseño que porto ya es, no es mi creación, porque a final de cuentas es el diseño de mi padre, pero ya son mis modificaciones, ya es el ojo mío, ya es el rasguño mío, ya es la apertura de los bigotes mía, el color ya es mío, ya es algo que es mío totalmente, y al momento de yo dejar el nombre de cachorro, se lo cedo, o se lo cedí en cierto momento, y ya él puede hacer o deshacer con el diseño, como él guste y quiera y mande, con los colores, con los bigotes más chicos, con el ojo más chico, como lo quiera manejar, y creo que aquí el chiste es, apoyarnos y salir, y diferenciarnos de los demás. Sí, es muy curioso, porque cuando yo estaba más pequeño, que era cuando ellos iniciaban, tanto mi hermano como cachorro, Silver, y luego después cachorro, y mi hermano Blue, trabajaba como Black Silver, era muy padre para mí, ver este mismo antifaz, verlo trabajar, y decir, y fue curiosa la historia, porque realmente, el nombre que en su momento, yo quise tomar a un inicio, era el de Silver, pero por azar, es el destino, mira, el nombre de cachorro, terminó quedando aquí, y creo que, quedó como anillo al dedo, de verdad, para disfrutar algo, mi hermano tiene que gustar a ti, y el equipo así tal cual lo tengo, es algo que a mí me encanta, me emociona, entonces por eso lo transmitimos. Y al final de cuentas, realmente es el cachorro de la familia, creo que, aunque hubiéramos querido nosotros, seguir creciendo con este nombre, no era yo realmente, el cachorro de la familia, creo que, le queda como anillo al dedo, por esa cuestión, creo que, todos, todos, ya sea mi padre, mi hermano, yo, cuidamos al cachorro, y ahorita, él es el cachorro, es el más chico, es el que viene empujando fuerte, el que viene aprendiendo, creo que, el nombre, no, no podía ser otro nombre, que tuviera, o sea cualquier otro nombre, no hubiera encajado, no hubiera sido lo mismo, tal vez después, no sé si vaya a haber algún cambio de nombre, o algo, pero creo que, este nombre, le encajó en el dedo, como anillo, y creo que, lo está portando con mucho orgullo, con mucha dignidad, y creo que, vamos bien. Imagínese Blue Panther Junior, si era el cachorrote, la verdad. Podríamos hablar que, quizás un cachorro, podría crecer a un Silver, podría ser, en algún momento, podría darse, esa cuestión, pero solo el tiempo lo dirá, el tiempo, es sabio, si se tiene que hacer, una evolución, pues adelante, no sé si, puede ser Silver, podría ser, el hijo de Blue Panther, no sé, no sé, estamos disparando mucho, y, lo que sí. Gracias. Muchas gracias.